Señorita, señorita, ¿por qué será? It's time to say goodnight to Napoli So we start for you, so we're still, ¿por qué será? We know the moon level, the weather, and the sea And the morning, señorita, we're the walking When the morning of the sun comes in the sun And I find the gel, the sharpest of the river When I'm on the riddle and I'll hold your finger And the morning, let me tell you that I love you ¿Pueno será, señorita, kiss me goodnight? ¿Pueno será, señorita, kiss me goodnight? ¿Pueno será, señorita, kiss me goodnight? ¿Pueno será, señorita, ¿por qué será? It's time to say goodnight to Napoli ¿Pueno será, señorita, kiss me goodnight? U.Pueno será, urn. ¿Pueno será, señorita, kiss me goodnight to Napoli ¿Pueno será, señorita, kiss me goodnight to moż tú focuses, Potato, kiss me goodnight to Mmётся ya, represents me goodnight to And the morning, let me tell you that I love you When the morning, let me tell you that I love you And I'm on the riddle and I'll hold your finger When I'm on the riddle and I'll hold your finger La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo